¡Suscríbete al canal! La idea es hacer el ensayo ¿El ensayo de qué? No, 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 ¿ahora vamos a ensayar ahora? Exacto Yo todavía no colgué la cuerda, me falta eso, ya armé el piso, solita Hola, ¿qué es el? ¿Cómo te llevas todo? Lo tenemos que meter, porque es un día bien heavy hoy, es la marcha Y no hay tiempo para perder que salga esto ahora Así que si a vos no te jodas mal, me trae calor y yo te voy hablando de acá, te acompaño de acá Buenísimo Y lo importante que es, es hoy un día para ser presente y para acompañar la marcha del silencio Esta que es tan particular además que es virtual Pero bueno, vamos a tomar de esto, de ese día Esta emocionalidad especial que nos está dando esto Meterla como se pueda en tu rutina En tu secuencia Con los balanceos, con los giros, con los péndulos, con las contorsiones que tiene la secuencia Y combinarlo con el juego que veníamos haciendo antes de los sentimientos Los sentimientos desencontrados Eso que sale un sentimiento, entra el otro La emoción se vea en la acción que haces Dejar que entre ese viaje Y a partir de esa palabra te lleva a una emoción La haces que se desarrolle durante la impro Hasta que llega al final y buscas otro resonador, otra palabra Y vas desde esa Y dejas que se desarrolle La música que vamos a usar Que es el silencio de Beethoven Y ponerle a mí en lo particular Es como que es un poco trillada Porque ya es tan famosa Que ya no a todo el mundo la recibe por lo que es Pero para mí también está importante ver y captar Qué te llega de eso de Beethoven A vos que te gusta el piano Sé que es una música que saca tus emociones con las que conectás Por eso fue elegido este tema también Porque es un fanatismo por el piano Que es el estádio Que es el sol Que es el sol Que es el sol Música 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 Que sin escucharla Era capaz de imaginarla De sentirla De pensar en la música Y eso lo veo también como la forma en que pueden existir Algunos seres queridos De forma que también se hacen presentes Aunque no los estén viendo Ni los estén escuchando ¡Gracias! 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 Sí O una abuela que en realidad no puede ser abuela Como el deseo de... Muchas madres tuvieron a sus hijos en la cárcel Mismo una tía mía tuvo a su hija presa ¿No? En la época de dictadura Ninguna desapareció Pero no tuvo la posibilidad de darle a amamantar De acumularla ¡Gracias!